Jornada 10 del torneo clausura 2016 de la Liga de Ascenso MX, Corracamino Tua recibió en el Estadio Martín R. Gómez a los Bravos de Juárez. El marcador final fue de 3 goles a 0 a favor de la visita. La primera anotación fue a cargo de Gilberto Barbosa en el primer tiempo. Y dos tantos de Leandro Carrijo en la segunda parte. Con este resultado Corracamino llega a 3 unidades en la tabla general. Reporte 43.